¿Qué tal amigos? Los saluda su amigo Andrés del taller servicio Yo Reparo. Esta vez vamos a limpiar inyectores de forma casera. Hemos visto en internet algunos métodos que utilizan, utilizando una jeringa y un carboclin, unos cables y una batería. Nosotros vamos a ver qué tan confiable y tan recomendable es para ustedes. ¿Qué necesitamos? La jeringa, los inyectores que vayan a diagnosticar, el carboclin, necesitamos el copotito del carboclin, el metro de cable por lo regular uno rojo y uno negro, dos pinzas caimán, dos conectores tipo hembra y un botón que va a funcionar como interruptor y una batería de 12 volts, la que ustedes desean. Bueno, de este lado tenemos toda la cola del material. El material es un botón que va a funcionar como un interruptor para el paso de corriente, el metro de cable rojo para identificar cuál es positivo y el negro para identificar cuál es negativo. Las pinzas caimán que van conectadas a la batería, el inyector de gasolina, los vamos a identificar en el taller porque este tipo de inyectores nos llega muy seguido. Ford, Chrysler y Chrysler. Este puede ser de Neon, Stratus, este es de Zebring y este es de Ford, Winstar, Ranger, etc. Bueno, una cosa que nos debemos de dar cuenta antes de instalarlo en la jeringa es que si queda muy justo tenemos que tener cuidado porque a la hora de meterle presión nos puede escupir el inyector y podemos tener algún daño grave. Incluso en los ojos debemos de ocupar gafas de protección. Bueno, los podemos lavar a la inversa y los podemos lavar al derecho. A este inyector ya le puse una liga que queda más justito pero aún así va a generar más presión y puede salir disparado el inyector. Tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, vamos a probar esta liga que queda más suavecita. Primero, vamos a revisar esto. Le inyectamos un poquito. ¿Ve? Sale con mucha presión. Aquí de este lado vamos a conectar el arnés. Algunos inyectores vienen con la indicación de cuál es positivo y cuál es negativo pero en esta ocasión vamos a utilizar cualquier polo para cualquier corriente ya sea cátodo o ánodo. Bueno, aquí tenemos las conexiones tipo hembra. Son estas pequeñitas. ¿Sí? Entonces, aquí no hay problema porque podemos conectar ya sea negativo o positivo. Este inyector sí viene marcado. Este inyector viene aquí como positivo y tiene la marca negativa. Bueno, en este no hay problema. Hacemos la conexión. Que queden fijas las patitas. Sin romperla. Ya quedó bien. Ya quedaron fijas. Y de este lado tenemos el conector. Bueno. Para más comodidad vamos a subir la batería de este lado. Negativo con el rojo y positivo con el negro. Y ya tenemos el botón interruptor. Escuchen. Escuchen cómo se escucha. Escuchen el sonido del inyector. Es un pequeño clip. Cuando está prendido, pues el foco va... Bueno, en esta ocasión ya lo hice así. Cuando está prendido se ilumina. Lo conectamos a la manguera y tenemos mucho cuidado. Para no tener tanta presión dentro de la jeringa hay que prenderlo un poco. Estallamos. Y este inyector vemos que tardó en funcionar. Pero ahí se está limpiando. Entonces lo apagamos. Inyectamos un poquito más. Y así lo ocupan varias personas en el internet. Pero pues se me hace de una forma... Miren, ahí se está limpiando según el inyector. Pero no es tan recomendable. La verdad es que no es tan recomendable porque desperdicias mucho líquido. Y si tienes aquí algo flamable, pues te puedes causar una herida. Y otra, que el inyector se queda mucho tiempo prendido para poder hacer esta función de limpiarlo. Y la verdad no es muy recomendable. Puedes dañar el inyector. Bueno, vámonos con este negro. Con este Ford no me gustó cómo trabajó, la verdad. Pero la teoría es limpiarlo, ¿no? Bueno. Los ponemos así. Y ahora vamos a ver. Vamos a prenderlo para no generar tanta presión aquí en la jeringa. Lo prendemos. Y no, la verdad. Es muy peligroso. Ya está apagado. Escuchamos que trabaje. Sí trabaja. Lo dejamos prendido de nuevo. Le inyectamos tantito carbocleaner. Y sí, sí está trabajando bien. ¿Ven cómo sale ahí el chorro presurizado? Ahora, lo que noto es que los cables presentan calor. Entonces, no es tan confiable. Si nosotros pudiéramos mejorar este sistema, pues, ni aún así sería tan confiable, porque suelta muchísimo líquido. El inyector está muy inseguro. El inyector está muy inseguro de trabajar así. Puedes echar hasta perder los inyectores. No, definitivamente este sistema para mí no funciona. Yo estuve viendo ahorita aquí las medidas y no es muy peligroso. Y bueno, para mí no es recomendable utilizar este método de mantenimiento o lavado de inyectores. Es mejor llevarlos a revisar a un laboratorio de inyectores o una persona calificada para hacerlo. Y bueno, eso fue todo amigos. Y muchas gracias por ver este video. Cuídense mucho y Dios los bendiga.